Mis queridos conquistadores, ¿cómo están? Este video lo hago para recomendarles varias películas que todo emprendedor, no importa si es emprendedor de negocio o emprendedor de un proyecto personal o de reinventarse a sí mismo, tiene que ver. Les quiero dar varios títulos de películas que pueden adaptar a sus circunstancias actuales y sacar lo mejor de ellas basadas principalmente en estas historias que la mayoría son reales y que me encantaría que pudieran aprender y sacarle todo el jugo para hacer su vida mejor y conquistar su mundo. La primera de ellas se llama Money Bodo y es con Brad Pitt, así que mujeres van a estar felices de verla y hombres créanme que tiene una enseñanza espectacular que pueden aplicar a todo, no solo a los negocios. Yo ahorita quiero que se enfoquen en el emprendimiento, pero lo pueden aplicar a cualquier área de su vida. Ya la verán, pero se van a dar cuenta de que hacer las cosas diferentes, confiar en ti mismo y en tu equipo, hace que tengas resultados diferentes. Si estás estancado probablemente en tu negocio o en tu vida o incluso en tu relación amorosa, tienes que pensar diferente y hacer las cosas diferente para tener resultados diferentes. Es un poco esta frase que si quieres dejar de oler a cebolla, tienes que dejar de comer cebolla. Si quieres oler a mango, pues come mango. El dicho es muy diferente y es un poco más vulgar, pero te lo digo de esta manera aquí. Entonces, no dejen de ver esta película porque es una historia real y les va a servir muchísimo para que ahora que se necesita más que nunca, en estas épocas difíciles, ustedes puedan pensar fuera de la caja y ver diferente y sobre todo confiar en ustedes y en el equipo que conforme su negocio o su trabajo. En fin, creo que les va a ayudar bastante. La siguiente versa un poco sobre lo mismo y es sobre confiar en ustedes mismos. Es que es el primer paso para poder emprender cualquier cosa y es la de Jerry Maguire. La película que se hizo famosa por el dicho tan conocido de Enséñame el dinero, Show me the money. Es con Tom Cruise y habla también de una historia real de un agente deportivo que por decir lo que piensa y por no quedarse callado lo que siente también, pues al principio lo ven como un bicho raro, de hecho hasta lo despiden de su trabajo, pero por serle fiel a lo que él creía, llega muy, muy lejos. Tanto que sacaron una película de él, imagínate. Entonces, quiero que la veas para que confíes en ti, para que tengas tus propias ideas, que no seas como la mayoría, que no trates de imitar a todos, porque tu autenticidad es lo que te va a sacar a flote, te va a distinguir de los demás y créeme, para influenciar a las personas, para ser verdaderamente influyente, no puedes ser igual a todos. Porque si ya eres igual a todos, ¿qué les estás enseñando? Entonces no dejes de verla, Jerry Maguire. Otra que por favor te pido que veas es Rocky. Vas a decir, pero emprendimiento con box, ¿qué tiene que ver? A lo mejor porque el boxeador se hizo millonario, ¿por qué? Quiero que la veas por dos razones. La primera es porque es una persona muy humilde, que sale adelante a través de mucho esfuerzo, y mucha adversidad, y muchos golpes, y sin embargo logra su meta, que es convertirse en campeón mundial. Échate todas las que puedas de Rocky, son buenísimas, no te vas a aburrir en ninguna, de hecho hasta te vas a emocionar, y probablemente hasta te pongas a aprender a boxear después de esto. Y la segunda razón por la que quiero que la veas es porque la historia de Sylvester Stallone es increíble. De hecho la pongo en mi libro, en mi libro Conquista tu Mundo está escrita, y para decírselas aquí en muy poco tiempo es que Sylvester Stallone antes de ser este gran actor, y este gran astro de Hollywood, pues era un actor desconocido, que pasaba viviendo sus días con el poco dinero que podía ir juntando, pero realmente estaba en una situación económica muy baja, y por azares del destino y casualidad, alguien le regala unos boletos para ir a ver una pelea de box. Esa pelea de box lo inspira tanto, que llega a su casa a escribir un guión al respecto, de lo que vio, pero traducido a un guión de película. Va con ese guión hacia las cadenas que producían las películas, y les dice que se los vende por una cantidad, pero que él quiere salir en la película como el protagonista. Las cadenas de televisión le dicen, ¿sabes qué? Si te lo compramos, está muy bueno tu guión, pero no te queremos en la película, te damos más dinero, pero no te vamos a meter en la película. Tal vez sí en algo de reparto o algo, pero no el protagonista. Y él básicamente, después de un proceso más largo, les dice, págame nada, pero ponme de protagonista en la película, y me das unas regalías, si a la película le va bien. Lo demás es historia. Lo aceptan y Rocky es probablemente una de las marcas más famosas de películas hasta la fecha y desde la época de mis papás, que ha generado cientos y cientos y cientos de millones de dólares. Entonces, ¿qué te deja esta película como enseñanza? Nuevamente, confiar en ti, en tu producto, saberlo vender, y pensar a largo plazo. No puedes solamente querer ganancias rápidas. Tienes que pensar a largo plazo. ¿Qué pasa si eso que estás haciendo, tiene futuro? Asegúrate de estar en ese barco. No solamente ganes a corto plazo, porque probablemente tus ganancias van a ser de este tamaño, contra lo que pudiste haber ganado. Bajo esta misma línea, por favor, tienes que ver Hambre de Poder, o The Founder, o no sé, le han puesto muchos nombres, pero es la historia de Ray Kroc, el dueño de McDonald's, el que fundó McDonald's. Bueno, no el que fundó McDonald's, porque lo fundaron los hermanos McDonald's, pero sí el que lo hizo grande. ¿Ok? Entonces, tienes que verla y, por favor, no dejes de analizar lo siguiente. ¿Cómo una persona en sus años 50, o sea, el señor tenía 50 años más menos, logró fundar el imperio más grande de comida rápida en el mundo? Tenía 50 años. Las personas a los 50 años ya están queriendo retirarse, queriendo estar sentadas en su sillón, básicamente rindiéndose ante la vida, pero él no. Él dijo, ¿cómo esto que encontré es una joya? Lo voy a hacer grande. Pasa por muchas cosas, también es criticado por ser bastante leonino, y bastante ya saben qué. Pero al final lo logró y su historia personal de negocios es impresionante. Entonces, véanla y saquen lo positivo, que es otra vez confiar en ti, no rendirte, y no importa cuánto tiempo te tardes. Va a haber un punto donde tu timing, tu talento, tus capacidades y la oportunidad se junten y tú logres eso que querías lograr. Otra que te quiero recomendar es en busca de la felicidad. Ya la recomendé en un video pasado y la voy a decir por la misma razón. Tienes que tener un objetivo que no solo sea dinero. ¿Ok? Porque si tú solo trabajas por dinero, probablemente no llegue. Hay algo en, mira que no creo en el destino ni en el cosmos ni nada, pero hay algo en las personas que hacen que no te vaya bien cuando solo ven que estás por dinero. Como que siento que, no sé, no compartimos esa ambición desmedida y preferimos comprarle o consumir el producto de alguien que tiene mejores metas o mejores objetivos. Entonces, en busca de la felicidad habla de una persona que quería salir adelante por darle algo mejor a sus hijos que probablemente es lo que queremos todos a nuestras familias y demás. Pero lo hace desde el punto de la necesidad, no desde el punto de la ambición descontrolada y solo por tener y almacenar dinero. Entonces, ojalá que cumplas todos tus sueños, ojalá que conquistes tu mundo, pero por favor, no te olvides de que al final no te llevas nada, no se trata solo de la riqueza, se trata de que disfrutes el proceso y de que puedas con esa riqueza hacer mejor tu mundo y el mundo. Sin duda tienes que ver Forrest Gump. Forrest Gump, para los que no lo han visto, es una persona que tiene una personalidad diferente, que no se desenvuelve igual que todos y que sin embargo le va muy bien. En esta película el personaje logra cuanta meta se pone, a veces hasta inconscientemente. ¿Por qué? Yo creo que por su bondad, por su amabilidad y por sus ganas de empatizar con los demás, es que se le van abriendo estas puertas. Entonces, vela, porque te vas a dar cuenta que muchas veces una puerta se abre no cuando eres el más feroz o el más hábil o el mejor de todos, sino cuando tu aura de ser una buena persona hace que te dejen entrar a ese espacio. Y créeme, eso pasa todo el tiempo. A mí me ha pasado y cuando tratas de ser el mejor y quererte poner en tu papel, las personas como que te rechazan un poco. Pero cuando eres empático, amable, humilde, se te abren esas puertas porque las personas quieren que te vaya bien. Dicen, esta persona me cayó bien, tiene buenas intenciones, le voy a dar esta oportunidad. Entonces, vela y tratemos de ser un poco como Forrest Gump. En temas un poquito más elaborados, no dejen de ver la gran apuesta. En resumen, habla de la crisis del 2008 en Estados Unidos, de todo el tema de las hipotecas, pero no me interesa que la vean por entender el mundo financiero y Wall Street. Me interesa porque vean cómo los protagonistas de esa película, que fueron personas reales, no fueron consumidos por esta crisis, sino al contrario, ganaron mucho dinero por una simple razón. Observaron y pensaron cuando nadie estaba observando ni pensando. Entonces, en estas épocas que estamos viviendo, no hay mejor cosa que darte el tiempo de pensar y cómo piensas, pues observando primero. Entonces, vela porque ahorita en esta crisis que vamos a pasar y en esta época difícil, que de por sí el mundo ya es difícil, tú tienes que tener una ventaja competitiva que tiene que ser darte el tiempo para pensar. Bien dice la frase, pensar es la más difícil de las tareas, por eso hay poca gente que lo hace. Sé de esa poca gente, sé de esas personas que sí piensan, pero más allá de los pensamientos diarios, analiza, observa, crea y te prometo que algo bueno vas a sacar de todo eso. Las dos últimas películas que te quiero recomendar en este video te las voy a decir juntas y es que son un poco lo mismo, son Red Social que es sobre el creador de Facebook, Mark Zuckerberg y la que lleva su apellido Jobs de Steve Jobs y las dos hablan un poco de cómo de la nada de una idea en un dormitorio de la universidad o en una cochera salen estos emporios que hoy controlan al mundo y cómo personas comunes y corrientes logran tener tanto poder y tanta influencia en las personas revolucionando el mundo por completo. Steve Jobs revolucionó el mundo de la música con todo este tema de iTunes y el iPod, el mundo del cine con Pixar, con estas animaciones ya tan realistas, el mundo de la computación sin duda y desde el inicio con estos diseños novedosos, con esta tecnología mucho más bonita y mucho más como como amigable y su concepto de piensa diferente y sin duda algo de lo que todos somos consumidores revolucionó el mundo de la telefonía, de pasar de celulares aburridos a tu vida en un celular. Entonces tienes que ver a este personaje, seguramente ya lo has visto en algunos, en frases, en documentales o lo que sea, pero esta película es maravillosa y del creador de Facebook lo mismo, como un adolescente o joven en la universidad logró ahora ser la persona que controla el mundo de la información. Entonces vela, velas y espero que veas todas las demás que también te recomendé en este video. Tienes tiempo, aprovecha ese tiempo, te lo voy a decir hasta el cansancio. Todo lo que metas a tu mente, cuídalo porque se va creando como un archivo que se llama inconsciente que te hace actuar de manera consciente cuando te presentas ante una situación. Entonces métele cosas buenas. Es como si quisieras meterle aceite de cocina a tu automóvil. No va a correr como, es más, ni siquiera va a prender, pero si tú le pones de la mejor gasolina puedes recorrer miles de kilómetros seguro de que vas a estar bien. Lo mismo con tu mente. Métele buena información para que puedas enfrentar bien la adversidad, el mundo, emprender, hacer mejores los negocios. Créeme, no hay secretos para el éxito. Todos los secretos del éxito están en libros, en documentales, en películas, en pláticas. El verdadero, o la verdadera clave, porque no es ningún secreto, es que toda esa información la sepas aplicar a tus circunstancias y ejecutarla. Ahí está el éxito para ti. Espero, de verdad, de corazón, que te haya gustado este video y todos los que estoy haciendo. Déjamelo saber con un me gusta, suscríbete y te lo pido porque es la única manera de medirlo y es la única manera de llegar con este mensaje a más personas porque no solo son películas, no solo es pasar un rato, es qué le vas a sacar de jugo a esas películas, qué van a aportar a tu vida estas películas para que conquistes tu mundo. Entonces, por favor, te cuesta un segundo, regálame un me gusta o suscríbete, lo hago con mucho cariño, me toma bastante tiempo, pero creo que si todos hiciéramos un poquito de lo que podemos para llevar información positiva al mundo y aprendizaje, este mundo sería mucho mejor. Entonces, ayúdame con esta misión que tengo y te deseo todo el éxito del mundo en tu emprendimiento personal o profesional. Con todo mi cariño.